Tangana 2. Como antes hemos referido, una tangana viene provocada por una patada grande, la de Juanfranavíctor. Mimo. En las discusiones, manera en la que Mostoboy hizo entender a Yalmiña que creía que era un mono. Colleja. Con el partido a favor, lo que piensa Yalmiña de que Mostoboy le haya hecho saber que cree sinceramente que él es un mono. Enganchón. Lo que le sucede acto seguido a Yalmiña. Su camiseta se engancha con la de Giovanela. Haciendo un avión, sale del trance. Salivazo 2. Lo que piensa Mostoboy de la colleja que le ha dado Yalmiña hace unos segundos. Es bastante asqueroso porque el estuto alcanza la cabeza de Yalmiña. Desmayo. Consecuencia de una disfunción en el sistema nervioso que anula cualquier posibilidad de seguir en pie. Y obliga a que el cuerpo se desplome para restablecer el riego sanguíneo en la cabeza, tal vez. Lo van a matar. Lo que gritan los compañeros del desmayado a la autoridad más cercana. Julo. En una acción posterior lo que toca Yalmiña para provocar que Mostoboy lance un pisotón a Mauro Silva que pasaba por allí. Ahora se verá mejor. Arrianseira. Típica canción gallega que el año pasado cantaban los del Celta y que este año cantan los del Depo.